Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Celeste y bienvenidos a Dark Souls 3 El juego del hype, eh... Ganas, muchas Pero no os hacéis una fucking idea Vamos a mirar un momento que todo esté perfecto Trabajar un poco la música, que no nos tape a nosotros la voz por encima de los efectos Eh... vale Vamos a ver, está todo en alto, como podemos ver Y vamos a darle al nuevo juego, eh, ¿por qué está en inglés? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Está en español! ¡Vamos! Nueva partida Ok Tampoco vamos a ponerlo oscuro del todo Porque... Si no, luego YouTube la jode ¡Y empezamos! ¡Vamos a ver qué ganas tengo, tío! Ok Si, sí青í... Tampoco se llama Lothrig Tampoco se convirten en la ciudad de Cinder ¿Quién es una ciudad de Cinder? En venturing al norte Los Pilgrinos descubren la verdad de las palabras antiguas. El fuego se desvane... ...y los lords van a ir sin nada. Cuando el fuego se desvanece, la bell se desvane... ...se desvanecer los lords de Cinder de sus graves. Aldrich, Saint of the Deep. Tharren's Undead Legion, the Abyss Watchers. El fuego se desvanece... ...y el rey cruzado del capital profanado. El fuego se desvanece... Que guapa la corona El magma por el cuerpo del pibe Madre mía Es como una fragua viviente Solo en la verdad Los lords abandonarán sus tronos Y la unkindled Arriba Nameless, accursed, undead Unfit, even, to be cinder Y así es Llevando a los muertos ahí, dronco La azúcar busca embers Que ganas Que ganas Ok Nombre Ok Sexo La diferencia es que el tío así Y la tía es más hacia adentro ¿Sabes? La joven clase Veamos El caballero es como el más cheto ¿No? Es el más El más fácil Por así decirlo Aunque Guerrero no Tampoco Voy a ir con el caballero Porque este juego es una cabronada Al final va a ser lo mejor Llamarme Pussy si queréis No No Hay una pequeña Aumenta a los PS De esta vez a los PS Y cura anomalías Restituye en los PC O sea, te lo formatea, ¿no? Una polva negra especial Un burdo regalo para los difuntos Armas de fuego Muchas almas Un solo Un solo uso Vale Pues vamos a ir Con el anillo de vida mismo Vamos a ver ¿Pero qué es esto? ¡Dios! Un proscrito, madre mía Y yo, y estas caras, tronco O sea, vale que O sea, vale que sea un mundo cruel Pero esto me parece Una burrada, ¿no? A ver, soy un guerrero A poner así Tampoco me quiero parar Mucho, mucho, mucho En crear el personaje, la verdad Porque luego vais a ir con la armadura No se va a ver una puta mierda O sea que Vamos a ello Suena la campana ¡Vamos! 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 Me levanto como cualquier otro muerto Porque las cenizas se están acabando Vale, no me acuerdo para nada de cómo se controlaba esto Vale, salto hacia atrás Vale, para cambiar Objetos Vale, se acabo de gastar un frasco, eso está bien Ah, vale, ajá Vale, golpe fuerte, golpe flojo Voy a verte golpe de escudo Y para... ¡Vieja el coño! Vale, y esto para... Vale, el esquivo Suficiente Con toda la cámara A lo mejor podría haber leído los mensajes antes Sí, ahora me dirá, ¡ataque fuerte! ¡Claro! ¿Qué pasa, my friend? No, no, no No me congratulas Reder, retroceder, rodar A ver tú, esto empieza ya con dos caminos Vale, carrera Ahí hay un objeto ¡Oh, qué guapo! ¡Eh! ¡Otro jugador online! ¡Qué pasa, brother! Comienza la aventura, bitch Alma de cadáver Eso supongo que me dará... Cristal negro de separación O regresa a tu mundo Enlace con otros... Ah, vale, esto es para el online Tienes esa hoguera Ya para conseguir almas Vale, vale Frasco de estus Materiales... Ah, conjuro Aquí va Ok La verdad, aquí ni se pausaba, ¿no? Aquí... Dios, este juego Dios, qué ganas le tengo ¡Epa! ¡Te llevo a la mierda! ¡Suelta! ¡A que no, no! Frasco de estus de ceniza ¿Y eso qué coño hace? Dios, estoy súper verde En este juego, tío Ah, vale ¿Esto cura vida? Vale, vale, vale ¡Guardia! Ataque por detrás, supongo, ¿no? Sí ¡Toma! ¿Algo más? Dios, los escenarios De este juego Son increíbles Me flipan Me flipan muchísimo La cantidad de sitios Que hay para ir Contraataque Ah, vale No sé si lo he hecho bien Creo que sí Porque le he hecho mucho daño Dios, estoy flipándolo Con los escenarios, tío Con la luz y con todo Me parece increíble Este juego Vale, vamos a ir primero Por aquí, por la izquierda Porque soy zurdo O sea que Soy siniestro Eh, eh Es T, ¿no? Sí, ¿no? Ah, no L más ¿Lt patada? What the fuck? Right button Aquí no hay nada de patada Ah, vale O sea, en plan Vale, vale, vale Buah, chaval Es que estoy súper verde No me jodas Voy a tener que Oh, cabrón Puta madre Tocar mancha de sangre Ah, los muertos Joder, ya te has muerto Pringao Usar objeto Con la X Sí Arma derecha Ahora voy a necesitar Hacer arma de mano derecha Vale, vale, vale Me he equivocado de botón No pasa nada Jaja Estoy súper verde, tío Vale, pero esto va a estar muy bien Da la vuelta Por algo en especial Ok, voy a ir por antes Por el otro lado Porque no, no Me inspira mucha confianza Así que vamos a ir por aquí Ah, alternar objetos Vale, pero aquí tiene pinta De que sigue siendo como Tutorial Así que vamos a seguir yendo por aquí Y le voy por allá más adelante Madre de Dios Mira que preciosidad Buah, de escenarios, tronco Increíble Increíble Va a tener que ir por ahí No vamos a tardar mucho En llegar a esa torre A ver qué puñetas hay Vale, una hoguera Y recupera el Estus también Vale Descansar en la hoguera Recuperamos el Estus Y cerramos Todavía no No tenemos mucho que hacer Por aquí Así que continúo Hola, ¿qué pasa, chavul? ¡Ven a por mí! ¡Oba! Entorpecho Joder, ahí se muere el pavo Yo estaré verde Pero esa gente está Vamos Aquí estamos durmiendo Eso, despingados La gente se muere De verdad, tío Con la gente Vale, díganlo por detrás Alma debilitada Vale 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 Este juego es una viciada Me lo voy a pasar Teta ¿Qué pone? L mientras corres Salto L mientras corres Salto ¿Cómo que L mientras corres Salto? Ah, pulsar Vale, vale, vale Joder, macho Algunas veces Lo que te podría Costar decir Pulsa mientras corres Vale, ahí hay tal Ahí hay tal Es el mismo sitio Para caer Ah Ya lo entiendo Hola No era lo que quería hacer Pero que tal Jajaja Wow Vale, la carga Madre mía Cómo he llegado Ahí Le he cortado Ahí El 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 ojete Joder El salto De maricona Bien, eh Chaval Vaya Marica Te pesa la armadura Eh El salto Telita Eh No me jodas Vamos a ver Amigo mío Cómo lo hacemos Vamos Vamos a Apurar Joder Pero ¿Qué haces Tronco? Me quiero coger eso Me da igual Lo que tarde O sea Me lo voy a coger Si empezamos a dejar Objetos de primeras Estamos jodidos Bien Bien Fragmento de titania Será para Craftear algo Toma Me acabo de hacer daño Por imbécil El daño de caída aquí Es enorme No me acordaba A ver Aparta Saco huesos Pero es un pequeño jefe ¿No? Espero que no seas muy cabrón Conmigo Hay un montón de manchas De sangre a su alrededor Realmente No es Que me inspire Mucha confianza A lo mejor Si paso por el lado Sin hacer Mucho ruido Puede que No pase nada Ese hombre está peleando ahí Madre mía La hostia Que me acaban de pegar Yo Si me lo permites Voy a hacer Como que no te he visto ¿Vale? Hay un objeto ahí Creo Pero voy a sudar Pollas de él Ok La cagamos Si no lo mato No voy a poder hacer nada Creo yo Pero si le pego Por la espalda Le hago más daño ¿Verdad? ¡Señor! Te no vas a hacerme daño ¿Verdad? Tienes ahí Como un lefote Vaya A ver señor Realmente no me creo Que usted Retirar espada Vale Shit is gonna get real Over here Las estatuas Hasta donde yo se Lo sangran Hola Hostia Era broma Era una joda ¡Woo! Vale Vale Vamos Ya vale 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 Era Bromigui Vale Date quieto ahí A ver 20 o 30 minutos Era broma ¡Era broma! ¡Ja, ja, ja! ¡Señor! ¡Relájense! ¡Joder! Vale Es mi último frasco ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale Tiene la cola por la derecha Por lo que Si me doy vueltas Por la izquierda Debería ser ¡Fapy! ¡Bien! ¡Sí! Es padre espiral En el héroe del fuego Que te jodan ¡Bien! ¡No he muerto la primera! ¡Está bien! ¡Oh! Recuperamos el Estus Ok ¡Ah! ¡Qué bien sientas En el puto amo! ¡Coño! Vale Tengo una espada De no sé qué Que supongo que será Un objeto Para abrir la La puerta De algo, ¿no? Sí, es una llave Correcto ¿Qué va a parar En la hoguera del santuario Para activar los viajes? ¿What the fuck? En la hoguera del santuario Vale Y supongo que será Esto No Vale ¿Esto es el santuario? O el santuario es esto Vale Voy a ver si lo puedo clavar aquí No me deja Vale Pues continuemos Espada recta Rota Súper útil Abrir melú No jodas ¿Y qué es la espada Recta Rota? Es tocada Es súper útil, ¿no? Te da un arma de mierda Un arma peor Que con la que Bueno, supongo que Si eres otro tipo de Personaje Pues claro Tiene lógica Hay muertos Ahí Podría pasar de ellos Pero soy una persona Violenta Así que Si me lo Permitís Ven Estas Ven aquí Chulo 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 Joder Ahora que Payaso Toto la polla Vale Vamos para aquí No he visto ningún tipo De alma Ni de nada ¿Cómo eran las patadas? ¿Cómo se llaman patadas? No me acuerdo ¿Cómo se llaman patadas? Joder Ahora no me acuerdo Te voy a empujar con el escudo ¿Vale? Un poco mejor esta vez Vale Una vez más ¿Qué coño te pica? Ven por culo Tira para abajo Tonto Es el escudo estúpido Macho Ok Esto tiene que ser el santuario Supongo Antes de nada Vamos a dar una vuelta por aquí A ver que hay Joder O sea Que te den el tutorial Y automática Que Que susto Trosco Además ahí En la esquina Hijo de perra Ascua Uff O sea Que te den Cuatro nociones básicas Haces el tutorial Y te dicen Ahora chabul A pelear con un jefe Ya está Y te dejan ahí Vale Esto es un santuario Aquí tiene que haber algo Me fío menos de esto ¿Tú quién eres? ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres también? Voy a ir por arriba primero No me gusta Cómo ha sonado eso Vale Ahí desde luego No se sienta Alguien chiquitito La hoguera Te llevará A Lothric Lothric Me puede comer El rabazo Tengo que hablar Con esa people Supongo No he leído Este mensaje Hora de perdiendo La cordura Vamos a investigar Primero a ver Qué hay Podría ser un gigante ¡Hostia! Eh Todo salía a ser el Bloodborne Si no me equivoco Vale Una cosa que se abre Desde arriba Hay un atajo Que hay ahí Eso habrá que saltar Desde arriba también Vale Aquí tenemos un montón De atajos Salma de cadáver Abandonado Cuando hagamos Toda esa parte Luego habrá que volver Por ahí arriba Abrir todo esto Y podremos viajar Bastante más fácil Aquí no hay nada Vamos a hablar con La gentuza Todavía tengo curiosidad De volver al sitio Que ponía Da la vuelta A saber Lo que habría por ahí Vale Voy a hablar con este señor A ver qué tiene que decirme Bendito sea el sol Señor Señor Che Joder Derrumbar Qué piensas ¿Qué piensas? Que piensas Qué piensas De ahead De answering Tú, alguien se ha muerto aquí Última esperanza de su linaje O sea, esto es... Vale, aquí están todos los... Los tronos Vale, vale, vale Desde el ex-indiado Bueno, voy a hablar con esta mujer primero Intenta hoguera, solo atajo Bienvenido al bonfire, un desmantelado Soy un guarda de fuego ¿Están teniendo una gana de pegarte un espalazo? Los lords han dejado sus tronos Y deben ser entregados a ellos A este fin, estoy en tu lado Gracias Ashen One, para ser desmantelado es para ser un vaso para los lindos Muy bien Los lindos sin suerte serán tu fuerza Vale Voy a mostrarle a ti cómo Ashen One, trae a mí lindos desmantelados de sus lindos Muy bien Bueno, entonces toque la oscuridad dentro de mí ¿Me ha dicho que le toque la vagina? Si, claro, di lo que quieras Pero tú estás hablando de vaginas ¿Hay alguna leyenda? Esta pava está hablando ahí a su puto rollo Si, tira en la oscuridad y laники del enemigo Las que asumen el nuevo Mestre Etcambienten una actitud Esimente Domingo Supongo de la fuerza Un salón Que el amor Que no haya sufrir Una fuerza En tu alma La fuerza La fuerza Agüero Un salón ¡El flamio raro! ¡Esto es lo que me parece! ¡Ach! ¡Suscríbete a nosotros! ¡Suscríbete! 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 ¡Es un placer hacer tu conocimiento, Ashen1! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Weapons, armor, trinkets, and spells. I've lots of little things to ease the burden of a weary traveler. Uh-huh. And yes, I'm undead too, but not so charitable as to give my goods away. Uh-huh. Ashen one, fetch souls and bring them to me. As is they want, no? Jijiji. Ah, vale, tú eres una vendedora. Coño, deja de tanta tontería ahí. Vale, vale. Eh... Voy a venderte... Hostia, tengo almas aquí. Eh... Eh, eh, eh... Bueno, un nuevo amigo que veo. Vaya tocho de pavos. ¿Me das alguna? Sí, me lo imagino. ¿Distribuir estos? ¡Ah! A ver, yo los peces realmente me la pelan enormemente. O sea, que veo pasar del frasco... Sí. ¿Frasmentos de estos para...? Vale. Es bueno saberlo. ¿Imbuir el arma? Todavía no. ¿Reforzar el arma? Todavía no. ¡Muy bien! ¡Muchas gracias, señor! ¡Que la den por saco! Vale, por aquí se va al otro lado. Catacumbas everywhere. No sé por dónde... ¿Qué cojones? Pero bajé por aquí, ¿no? ¿O no? ¿Hola? ¿Sigo en el santuario? ¿Esto para qué coño es? Sí, sigo en el santuario. ¿Y por dónde coño voy? ¿No puedo activar la hoguera, tú? Ah, vale. Coño, por fin. Gracias. ¡Sí! ¡A fin, fin! Aprender conjuro. A tu madre palbingo, la verdad. Quemar fragmentos de huesos de ceniza. Vale. Viajar. Gran muro del Oryk. Terio de ceniza. Yudex Gundir. Gran muro del Oryk. No he estado ahí, ¿verdad? O sea, porque esta es la que empieza. No, esto es donde estoy. La primera hoguera. Y la de... Aquí no he estado. Supongo que tendré que viajar aquí para seguir. ¡Ble!